... Buenas noches, un día más, bienvenidos al Festival Urtacordel. Hemos pasado ya el ecuador del festival, nos queda mañana y pasado a las 9 y media, como sabéis, la Orquesta Foco, dirigida por Fred Fried, y mañana también a las 7, en este mismo escenario, los participantes en el taller de Chef Alonso, actuarán a las 7. Queremos agradecer en esta 16 edición, la décima que hacemos aquí en la Casa Encendida, a esta casa que siempre nos acoge y su cariño en todos estos años. Estoy yo mirando que de aquí sale un casino, una sala de bingo, es lo que viene de arriba. Bueno, si conseguimos librar, hoy vamos a ver un gran concierto. A la improvisación libre se llega por muchos caminos, pero el de hoy se llama Free Jazz. Marilyn Lerner al piano, Ken Filiano al contrabajo, y en la batería, nuestro querido amigo, el gran Lou Grassi, con todos ustedes. Gracias. 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 Scusi. Scusi. Mi dispiace. Non parlo en español. Solamente parlo en inglés. Un poquisísimo italiano. Go, get, that hot out, you know. I say, this evening. I said, I would like, they don't know saying this, I were like to dedicate, we would like to dedicate this concert, to you. For coming here and listening, the charge of the heart. It's different. Everyone who puts this together, this is a dream. Gracias por ver el video. 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 Gracias.